Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. En esta lección vamos a seguir aprendiendo vocabulario relacionado con ocupaciones. Esta serie está dividida en tres lecciones y esta es la última, la número tres. Yo te preparé una guía de estudio que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que está en la descripción de este video. Recuerda que nosotros publicamos nuevas lecciones todos los lunes, miércoles y viernes, así que si no te las quieres perder, asegúrate de suscribirte a nuestro canal en YouTube. Pero lo más importante es que presiones esa campanita y así te va a llegar una notificación cada vez que yo publique una lección nueva. Así que empecemos. En la primera parte vamos a aprender el vocabulario. En la segunda parte vamos a practicar tu pronunciación. Y en la tercera parte vamos a poner a prueba tu conocimiento. Empecemos con la primera parte. Azafata. Azafata. Bank clerk. Empleado bancario. Bell boy. Botones. Bell boy. Cleaner. Limpiador. Cleaner. Cleaner. Dentista. 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 Hairdresser. Hairdresser. Peluquera. Hairdresser. Judge. Juez. Judge. News reporter. Reportero de noticias. News reporter. Pilot. 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 Plumber. Plomero. Plumber. Plumber. Soldado. Soldado. Zookeeper. Guardián del zoológico. Zookeeper. Artist. Artista. Artist. Artist. Butcher. Carnicero. Butcher. Computer technician. Técnico en computación. Computer technician. Librarian. Bibliotecario. Librarian. Pharmacist. Farmacéutico. Pharmacist. Surgeon. Surgeon. Cirujano. Surgeon. Surgeon. Barber. Barbero. Barber. 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 Diver. Diver. Buzo. Diver. Diver. Priest. Sacerdote. Priest. Part two. Practiquemos tu pronunciación. Listen and repeat. Escucha y repite. Recuerda que tienes que hacer este ejercicio en voz alta. Si no, tu pronunciación no va a mejorar. Así que a repetir se ha dicho. Astronaut. Astronaut. Not. Astronaut. Stewardess. 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 Bank clerk. Bank clerk. Bell boy. Bell boy. Bell boy. Cleaner. 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 Dentist Hairdresser Judge Judge Newsreporter Pilot Pilot Plumber 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 Soldier Soldier Zookeeper Zookeeper Artist Artist Butcher 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 Computer Technician Technician Tech Technician Computer Technician Librarian 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 Pharmacist 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 Surgeon Sur-gen Sur-gen Surgeon 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 Barber 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 Diver 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 Priest Priest Part 3 Ya estamos listos para la prueba. Yo te digo las palabras en español y tú las tienes que decir en inglés. Botones Bellboy 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 Peluquera Hairdresser Hairedresser Empleado bancario Bank clerk Hace falta Stewardess Astronauta Astronaut Piloto Pilot Limpiador Cleaner Juez Judge Dentista Dentist Dentist Reportero de noticias News reporter News reporter Guardián del zoológico Zookeeper Zookeeper Artista Artist Plomero Plumber 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 Soldado Soldier Carnicero Butcher 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 Bibliotecario Librarian 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 Cirujano Surgeon 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 Farmacéutico Pharmacist Pharmacist Técnico Técnico en computación Computer technician Computer technician Computer technician Barbero Barber Barber Buzo Diver 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 Sacerdote Priest 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 Espero te haya gustado la lección de hoy y te tengo tarea. Homework! En los comentarios que están aquí abajo, escribe tres palabras nuevas que hayas aprendido el día de hoy. Recuerda que yo te preparé un listado con todas estas lecciones en orden para que tú las puedas ir estudiando en la secuencia correcta. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós!